Nos falta gente que sea generosa, sacrificada, honesta, decente. Un poquito de decencia. Este país con decencia no lo para nadie. Las izquierdas y las derechas se unen, se chocan y conviven con sus propias contradicciones. Una cosa que yo veo es que cuando hablamos del país decimos este país. Como que siempre la culpa la tiene el otro. No es nuestro país. No es que nosotros somos parte del problema. No, el otro es parte del problema. Yo no, yo manejo bien. El otro es el que maneja mal. No, yo creo que nos falta un buen terapeuta nacional, que podría ser alguna vez algún dirigente, un presidente, un buen terapeuta para poder arreglar el quilombo interno que tenemos como nación.